hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas porque bitcoin no para de subir fijaros gráfico mensual de bitcoin soporte 49.000 y ahora está en 91.000 y subiendo objetivo los 100.000 ciento y poco mil porque el que no para de subir porque el que no para de subir que esa es la gran duda que tenemos todos bueno no tenemos la duda y nos la tratan de despejar precio de que es un reflejo de la realidad del mundo crece porque la gente huye hacia él vale es el gran atractor o sea no sube porque la gente le encante sube porque no tiene más remedio hasta ahora hasta bitcoin el dinero siempre ha sido manipulable la gente demanda bitcoin porque busca incertidumbre y esto ya nos empieza a preocupar que si tiene la gran subida es una gran atractor pero también es peligroso o sea que se atraiga demasiado rápido y demasiado bien igual puede ser y igual puede ser una trampa creemos que no pero dice no creo que que volvemos a tener un buen dinero antes de que se lo quitemos de las manos ya que no podemos quitárselo violentamente de las manos del gobierno todo lo que podemos hacer es por alguna astuta bien directa introducir algo que ellos no puedan detener esto lo dice el señor hayet teoría austríaca bitcoin es dinero neutral nadie por más poderoso que sea está en la capacidad de cambiarlo habitaria y unilateralmente así como ninguna persona por más por más dinero título que tenga poder levantar su mano y ordenar cambiar las propiedades del oro lo mismo que pasa con bitcoin es esta neutralidad la que le permite absorber acciones y sentimientos de todos los participantes de la economía irreal y reflejar la realidad del mercado desde que existe el dinero siempre existió la posibilidad de manipular el mercado lógicamente se manipula antes cuando el dinero estaba hecho de metales preciosos los regentes podían rebajar su valor cambiando aleaciones en la actualidad no existe un anclaje en algún dinero neutro como el oro los gobiernos o bancos pueden imprimir nuevas monedas de la nada para apoyar causas las emergencias que únicamente les convienen a ellos sin mencionar en el enriquecimiento personal el efecto cantillo que es esto vale el efecto desigual de las políticas monetarias sobre la economía o sea que un banco central inyecta más dinero el aumento resultante de los precios no se produce uniformemente vamos que siempre palman lo mismo aún con el patrón oro habría que confiar que los políticos y burócratas decían la verdad sobre las reservas y que no traicionaría la confianza depositada en ellos esto lo cambió el señor Nixon con el quitar el patrón oro la arbitrariedad política siempre ha estado íntimamente relacionada con el dinero gubernamental el cual usábamos hasta hace 15 años pues falta de algo mejor puesto que este dinero lleva al germen de la manipulación dentro de sí está incapacitado para reflejar la realidad del mercado y entorpece una una eficiente acción humana vale que dice fundamentalmente en un sistema en el que en el que el conocimiento de los hechos relevantes está disperso entre muchas personas los precios pueden actuar para coordinar las acciones separadas de diferentes personas del mismo modo que los valores subjetivos ayudan al individuo a coordinar parte de su plan ni idea que el precio lo tiene todo eso sí cabe recordar que una de las propiedades del dinero es servir de unidad de cuentas si un actor tiene la capacidad de decidir directamente el valor del dinero resulta imposible que mira de forma transparente los deseos de las personas en relación con la posibilidad de sus objetos de deseos expresados en demanda y oferta para saber si con certeza cómo valoramos las cosas en sociedad de esta manera en la historia puede verse picos de bonanza en un mercado que en el fondo se sabía estaba dañado que pudiera verse en un mercado hundido cuando las condiciones estuvieran dudas para el éxito vale aquí habla de la gran depresión impulsada por la política intervencionista de la reserva federal superó el volumen la expansión crediticia superó el volumen de ahorro y condujo a las inversiones insostenibles y no sobre acumulación de deuda las intervenciones del gobierno que intentaron mantener el boom económico distorsionaron el mercado impidieron ajustes naturales y prolongaron la depresión al retrasar la liquidación de malas inversiones esto va a pasar ahora también la capacidad de los activos tradicionales para reflejar la realidad es limitada porque los intereses de quienes los controlan tiene un efecto mayor que la realidad mismo esto ya ha cambiado desde el lanzamiento de bitcoin la forma de dinero más avanzada que la humanidad ha creado es posible tener nuevamente un un espejo que refleja con cada vez más precisión la realidad del mundo esto es porque es neutral que no haya parcialidad por parte del emisor es precisamente una de las características principales que le atribuye hayek al buen dinero señor hayek el buen dinero curioso un buen dinero como una buena ley debe funcionar sin tener en cuenta los efectos de las decisiones del emisor de entrar sobre grupos o individuos conocidos incluso con la mejor voluntad del mundo ningún gobierno puede resistir esta presión de tal grupo o individuos a menos que pueda señalar una barrera firme que no se pueda franquear vale la verdad es que es un buen dinero que no se pueda franquear el hecho de que bitcoin no tenga afiliaciones políticas que no pueda ser manipulada por una voluntad específica sino que metabolice todas y cada una de las voluntades involucradas lo vuelve el único mercado libre que la humanidad tiene en la actualidad pues sí desde luego es el más libre esto a pesar de que aún le faltan millones de personas de voluntades y medios y deseos de sumarse a este mercado el dibujo exacto para poder tener el panorama completo el dibujo exacto bitcoin lleva desde su lanzamiento subiendo sin parar bueno subiendo y bajando y las burbujas que ha tenido solo han denotado sobre entusiasmo más siempre han quedado atrás y han sido sobrepasadas por un nuevo máximo histórico totalmente de acuerdo la causa no solo está en que bitcoin sea el mejor dinero del mundo característica intrínseca que lo condena al éxito monetario sino también la capacidad de reflejar el mundo claro, el bitcoin es... la gente huye hacia bitcoin curioso o sea, es una cosa... o sea, es como la última... la tierra prometida tendrá subidas y bajadas pero es un refugio, ¿vale? si analizamos el mundo nos encontramos que es un caos de guerra, de discordia, de envidia, de manipulación quizá el mundo siempre ha sido así quizá sea la naturaleza hermana pero por primera vez en la historia contamos con un instrumento monetario cuyas reglas son consabidas por todos los participantes aceptadas de forma voluntaria y que no se pueden modificar de forma arbitraria por primera vez en la historia contamos con un instrumento con el cual medir la confianza sobre los deseos de la gente sin posibilidad de que se traicione la confianza y se distorsione la realidad ¿por qué bitcoin sube sin parar? porque el mundo demanda un instrumento neutro y resistente a la manipulación para poder tener algo de certidumbre en el mundo cada vez más incierto es un refugio al que la gente está huyendo espantada de un sistema podrido el precio que tenga bitcoin será el más diáfano reflejo de la realidad del mundo curioso, sube sin parar porque es una huida en esta huida refleja hasta dónde queremos llegar pues nada, bitcoin tiene mucho mundo para huir un abrazo y hasta siempre